Bueno, lo logré aumentar a 2 GB, por fin. Funcionó, 4 tarjetas de 500 GB. Mirá vos, fui juntándolas. Ahora tengo que conseguir un Office WordPad. Me falta. Y un XP. Porque tengo que instalarle otro programa. Esto no sirve. Ojalá consiguiera un Ubuntu y listo, mirá. Pero, un Office Word necesito. Un Office Word.